Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en Ale en tu cocina. Hoy no me quise preocupar tanto de la comida y dije, bueno, vamos a hacer unos huevitos ahogados. Eso sí, con el toque y el amor que uno le pueda dar, ¿sí? Vamos a necesitar, yo aquí tengo seis huevos listos. Voy a ocupar cilantro, está fresquecito, está rico. Vamos a ocupar cuatro tomates rojos aladez, un cuarto de cebolla, tres dientitos de ajo y dos chiles. Solamente dos para que no pique tanto. Ya tengo aquí mi comal, donde voy a poner mis tomates, azahar, junto con la cebolla, mis chiles y claro, mis ajos también. Vamos a dejar que se frían, que se hacen, perdón. Vamos a estar moviéndolos de un lado a otro para que no se quemen, ¿sí? No importa, si se te queman, no importa. Tomo, sirve. Regresamos. Ya tenemos listos aquí nuestros tomates asados, nuestros dos chiles, nuestros tres ajos, un pedacito de cebolla. Vamos a ponerlos en la licuadora, ¿sí? Bueno, ahora enseguida, yo ocupé una mitad de consome de pollo y lo voy a poner ahí para que le dé también sabor y también su sal, ¿sí? Vamos a necesitar ponerle un poco de agua y nos vamos a la licuadora. No lo vamos a machucar tanto, ¿eh? Listo. Así como está, va directamente a la olla. Vamos a dejar que empiece a hervir la salsita. Ya que empiece a hervir, vamos a regresar porque vamos a poner los ricos huevos. Gracias. Así comienza a hervir nuestra rica salsita para nuestros ricos huevos. En este momento cuando ya nuestra salsita está hirviendo, es lo que sigue es lo más divertido. Vamos a poner nuestros huevitos así. Vamos a ir poniéndolos de una manera, este, no tan juntos. Así, así con mucho cuidadito que se vayan, que no estén pegados. De veras que esta comida, no, 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 no. Así. Y el último que vaya en medio. Este me va a tocar a mí. Bueno, cuando ponemos los huevos, vamos a dejar que se coza un rato, unos 5 minutos o 7 más o menos. Cuando el huevo ya haya cocido, lo vamos a voltear. Y cuando lo volteemos es el momento en que vamos a poner nuestro cilantro. Ahorita vamos a darle la oportunidad a que se cosa y ya que estén, veamos cómo se está comenzando a cocer, vamos a dejar el tiempo unos 7 minutos aproximadamente o como ustedes lo consideren. Ya que se haya cocido, con mucho cuidado volteamos el huevo y regresamos. Bueno, ya pasaron el tiempo. Así están mis huevitos ahogados. El cilantro se lo puse aquí en medio. Lo probé de sal. A mi punto de vista le faltó. Ahí están los huevitos. Bien ricos. Vamos a servirnos, por favor. Miren lo más bueno. Ay, Dios santo. Néstor. La salsita no quedó picosa. A quien le guste, el picante puede hacerlo. Miren, aquí también para padrinar unos frijoles. Unos ricos frijoles de la olla que vamos a poner aquí en nuestro plato de nuestros huevitos. Ay, solamente hace falta un pedazo de queso fresco. Pero bueno, al no haber, pues este es el platillo que yo hoy presento. Unos ricos huevitos ahogados con sus frijoles. Y viene lo bueno, señores. Mi cuchara. Y vamos a probarlos. Ay, qué rico. Yo ya tengo aquí mi tortilla caliente en el comalito. Y vamos a hacerle los honores. Y yo sigo comiendo huevos ahogados con frijoles. Este, quiero decirles a todos que a veces es rico, se siente sabroso disfrutar unos ricos huevos y más cuando los haces con todo tu amor, con todo tu cariño, pues para tu familia o para tus invitados. Estos huevitos no nos llevaron nada a hacerlo. Son muy sencillos y la verdad muy ricos. Si tú eres de las personas que te gusta el picante, puedes anexarle dos, tres, cuatro chiles o cinco. De hecho yo le he puesto más, pero ahorita pues mis hijos no comen tanto picante y mi mamá tampoco. Así que procuro que sea, que le de el toquecito, pero, pero sabroso. Y bueno, seguimos, seguimos haciendo más videos. Gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por, por ver mis videos. Gracias por sus bonitos comentarios. Este, bueno, seguimos en Ale López en tu cocina. Buen provecho.